hola familia bella hermosa cómo están buenas tardes miren nada más les quiero mostrar que me fui de compras porque me faltaba me faltaba este estas verduritas miren traje una piña una papaya pero están verdes las voy a ver buscar a ver cómo se maduran pronto pero las quiero como para el sábado este es un coliflor mire pronto les haré una receta con ese coliflor estas son unas gelatinas estas son este sugar free gluten free estas son las que yo como porque son como más que no traen azúcar miren aquí están yo no sé en donde vivan si hay ya no lo sé pero miren mire ahí dice verdad entonces están bien bajas en calorías mire 30 calorías entonces a mí me gustan mucho y vienen en bolsita este muy rica muy sabrosa también traje tomate porque estaban especial traje unos chilitos porque también tengo una receta pendiente pero tengo unas recetas pendientes pero tal vez para el sábado sábado y domingo entre semana no porque entre semana yo como otras comidas también traje aguacate una lechuga brócoli nopales nopalitos este eso sí están muy saludables traje una caja así como de espinacas pero que son de diferentes que trae de todos adentro así vean así esas porque pues estaba más baratas que las otras que son puras solo espinacas traje unos chilitos que son para rellenar y traje nada más que creo que son cuatro porque la verdad que aquí nada más yo los como entonces esa va a ser otra receta que se hará como como un viernes o sábado o domingo las recetas así de aquí y son recetas que yo hago que a mí me gusta que yo lo que le falta le pongo o sea que son recetas casi mías entonces esté bueno pues nada más les muestro eso esa piñita la y la papaya las voy a poner a madurar para estar comiendo como en sábado y domingo y el lunes pues hay otras comiditas también pero así lo que más o menos son mis recetas que yo hago así cuando no estoy comiendo algunos comidas este en algunas comidas saludables pues sí ahí este como lo que me gusta en los fines de semana entonces miren nada más les quería mostrar que me fui a comprar esto y bueno pues este sigan viendo mis vídeos pasen por mi canal este sigan viendo mis vídeos estoy como argelí y este compartan denle like y algo que no les gustó de lo que les pongo ahí pues díganme o quieren que algo más alguna receta o algo pues pueden con confianza con confianza díganme y este más delantito voy a hacer algo así como manualidad es algo que yo hago así vean me encanta me encanta hacer muchas cosas pero ahorita no no ahorita estoy como enfocada en esto entonces este bueno pues este les agradezco que miren mis vídeos que le den like este y suscríbanse y bueno pues que tengan este una linda tarde una linda noche porque ya será esta mañana que los vuelva a saludar cuídense mucho bendiciones para toda su familia que tengan un excelente día cuídense mucho adiós